Los logros significativos que los estudiantes alcanzan mediante la certificación y titulación es tan importante porque con ellos se insertan en el mercado laboral, tienen un documento para que puedan adicionar a su hoja de vida y así conseguir un puesto de trabajo más rápidamente. Y salen capacitados en las diferentes áreas técnicas que brinda la institución educativa. La certificación se da cuando el estudiante ha culminado satisfactoriamente el módulo. Vale decir que el estudiante ha logrado las competencias técnicas, las competencias de empleabilidad y ha culminado también sus experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Ahí el alumno ya está apto para poder ser certificado. Y la titulación se da cuando el estudiante ha logrado dos módulos. Vale decir que el estudiante ha estudiado en dos periodos académicos. Entonces automáticamente el alumno, al haber culminado satisfactoriamente los módulos, le corresponde la titulación. De los beneficios que cumple el tema de certificación y titulación para los estudiantes de Santa Cruz es muy variado. Tenemos jóvenes que a eso le han certificado. Los estudiantes les ayudan a poder insertar un mercado laboral dependiente porque están en la edad y cumple con todos los requisitos que les solicitan en un CV. Para nuestros estudiantes jóvenes adultos, les ha ayudado a poder insertar a otro medio de trabajo. Diferente del emprendimiento, pero como maestras en diferentes municipalidades y organizaciones donde ellos vienen enseñando todo el tema que ellos han aprendido. Entonces ellos, si bien es cierto, llegan con un objetivo totalmente diferente, pero en el camino nosotros vamos fortaleciendo el tema de lo que implica ser una persona con conocimiento y que cumple el objetivo de poder certificarse y titularse.